Núria, encantada. Bueno, yo pago. No, Jesús, por favor, no vas a dejar que pague la mamá de Oscar. Es su novia. Él es Jesús, el maestro de la fotografía. Es fundamental tener una entrevista tuya, Núria. Es la musa del artista. ¿Qué será de Ramones? ¡Toma la foto! ¿Te podrías subir al primer escalón nada más para que no te veas tan bajito? Jesús, tenemos que hablar. Hubo un momento incómodo. ¿Cuál de todos, Jesús? ¡Damos pena! Jesús es un impresentable. Jesús no será perfecto, pero es una buena persona. ¿Esperamos al papá? No hay papá. Con razón les dieron la portada. ¡Sombrisita! Estás muy seria. Y por supuesto que me pareces una mujer muy atractiva, con todos los años que tienes. ¿Esos son 60? Me despidieron. ¿Sabes a quién le puedo dejar mi currículum? Esto es una buena hijita. Somos voluntarios. Me imagino que los sueldos son muy bajos, ¿no? ¡Qué bueno que te tengo! Una mujer así solo se casa con un gorila por dinero o por papeles. Está aquí atrás. Ya te iba a preguntar, ¿cuántos meses tienes? LaУga. LaUga. Sí, pero... La Uga.